¡Suscríbete al canal! ¡No me dejes caer, Kratos! ¡Apura! ¡Ven, hermano, sígueme! ¡Ya casi está, Kratos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eres... ...el significante... ...el grado. Por loco... ...el変 deaff no lo has sufrido para mi. El destino está en manos del Olimpo... ...fantasma de España. F按 ! ¡Gracias! 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 Tú ahora eres libre, hermano. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. Se acabó. Te has liberado de aquello que te hacía mortal. Ya no tienes nada que te hace al mundo. Estás lista para ser un dios. ¿Esto es un juego para ti, Atenea? Esto no ha terminado, Atenea. Los dioses pagarán por esto. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Perdóname. a Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. ¡Gracias!